Bueno, queremos enviar un saludo para nuestro amigo Edil, presidente del Comité de Flores y la gente de la Ramada. Gracias por ir a esa presencia de todos los amigos de San Ignacio, también de igual manera. Aquí está esta bonita canción en la voz de Chino. ¡Cántala para el Perú! ¡Cantala para el Perú! Y vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. Y sin ti, mi amor, yo no sé a dónde voy. Son tus recuerdos y están, jatándole a mi corazón. Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia deseo esperar. Y vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. Y como si el viento adivinara, de la nostalgia que me embarga. Como si el viento adivinara, de la nostalgia que me embarga. Solo y triste en este mundo, solo y con todos tus recuerdos, no me resigno a perder tu amor. Es más, me niego olvidarte, sabes no quiero perderte, te amo mil veces, te amo. Gracias. 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 Buenos días. Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Solo y triste en este mundo, solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga Solo y triste en este mundo, solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Y la gente de Super Estéreo Simplemente nostalgia para toda la gente de Chalera Un abrazo, gracias Moria, Casa Rec Estudio No me resigno a perder tu amor Gracias por ver el video